Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal después de unas cuantas semanas ya. Bueno, qué deciros, he estado bastante liada, ya comenté que en verano pues me disperso, ¿vale? ¿Qué queréis que os diga? Además en agosto me fui, luego volví, de esto que te pones a otras cosas. Y sí es cierto que, bueno, el último vídeo os lo subí hace dos semanas, más que nada porque yo tenía un planning relativo, ¿vale? Porque ya os lo tengo dicho que no llevo una estructura de que subir al canal. No, no la llevo. Pero sí es cierto que, bueno, pues pasados unos días yo tenía idea de haberos subido algo y, bueno, pues me acuerdo, me acuerdo, para los que no viréis aquel vídeo, bueno, pues el último iba sobre unos adornos que os enseñaba, adornos que no necesariamente tenemos por qué hacerlos con material de scrap, ni maderas, ni piezas de resina, nada, hay que archivar cualquier cosa que os imaginéis. Sino que podemos utilizar cosas, bueno, pues de otro tipo, pequeños espejos, piedras, el tema de los botones es más habitual, pero también podemos coger irnos a otros extremos, como si queremos alterar una tuerca, un tornillo, una horquilla, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa que nos pareja interesante, como yo que sé, por ejemplo, si os acordáis de una guirnalda de luces que os enseñé que era de tíjer, que tenía nubes y un sol, podemos quitar las nubes y pintarlas, endurecerlas, yo que sé, cualquier cosa que podamos manipular. Y en ese vídeo también yo comentaba, o bueno, os pedía de alguna manera que me dijierais qué tal se veía la imagen, porque cambié de cámara hace dos meses y, si os digo la verdad, esto no tiene mucho más margen de maniobra, ni iluminación, bueno, si iluminación puedes meterla hasta que te quedes ciego, si quieres, pero no tiene más margen de altura, de ángulo o tal. Y ella, muy amablemente, Crafty, me comentó que, bueno, pues me dio una serie de ideas o, bueno, vino a comentar detalladamente y, como, bueno, pues suele suceder o a mí en esos momentos me sucedió, no podía responder y dije, bueno, luego respondo, luego respondo. Al final se me fue el santo al cielo, pero porque además se juntó con algo que pasó pocos días después, ¿vale? Me parece, si mal no recuerdo, que ese vídeo lo subí viernes y sábado, jueves, viernes y sábado, creo, ¿eh? Igual me estoy colando por toda la escuadra, pero tengo ese recuerdo. Y lo que sucedió, más que nada, es que, bueno, pues llega el lunes siguiente y recibo una llamada totalmente sorpresiva. Que os estaréis preguntando quién te llamó, qué pasó, qué tal. Bueno, eso si acaso os lo cuento en otro vídeo, quizá en otro directo. Estoy pensando que quizá hacemos un directo este fin de semana. Aunque sea algo cortito, ¿vale? Porque si no, luego nos dan las tres y yo qué sé, y aquello se desmadra. Y porque además es que es una historia bastante larga de contar. O sea, si os la quisiera contar bien, es larga. A mí estos resúmenes de, no sé, la vida en un minuto. Sí, bueno, está muy bien, pero hay cosas que no, que es mejor cocinarlas a poco lento. Y porque además es que a mí me gustan las cosas así. ¿Qué queréis que os diga? Ya sabéis que soy de soltaros letanías. Entonces, bueno, pues sucedió eso, que es lo que me ha tenido la cabeza, de alguna manera, un poco ocupada, ¿vale? Porque, bueno, ya sabemos que en esta vida, pues hay cosas que son, cada uno le da una importancia, ¿vale? Un grado de importancia a las cosas. Entonces, bueno, yo he estado ocupada con eso, pero sí es cierto que estaba haciendo otras cosas, ¿vale? Así que vamos al lío. Bueno, me llevo la caja de los adornitos porque además es que, como bien dijo Crácte, más allá de precisar por tema de distancia, tal cual, es que son pequeños. Entonces, esto me lleva a deciros algo que casi se me olvida y que es importante. Si me conocéis, ¿sabéis que no os he de decir ni que os suscribáis aquí, ni allá, ni le des like, ni nada? Porque es que no está en mi ánimo eso, nunca he estado y no me interesa. No me interesa, respeto a quien lo pida o quien lo haga, pero a mí me da lo mismo. Y claro, como a mí me daba lo mismo, me da lo mismo, obvio, obvio cosas, ¿no? No las comento porque no les doy esa importancia. ¿Y de qué me di cuenta? Bueno, pues precisamente de que, bueno, pues seguramente más de uno no abre a veces la caja de información y en la caja de información deciros, yo siempre dejo un correo electrónico que principalmente, bueno, es para demás hacer scrap o diseño y tal, aunque podéis escribir por lo que os dé la gana, francamente. Luego os dejo la dirección del blog, que sí, ha estado parado en verano hasta, bueno, en julio me parece que publiqué, bueno. Y lo que sí me parece relevante es la dirección, o sea, dirección, es que veis, no sé en lo que digo. El Instagram, la cuenta de Instagram. La cuenta es en abierto, con lo cual nadie tiene por qué seguirla literalmente o porque con saberse el nombre vale. Pero más allá de eso es que la cuenta sirve de complemento del canal. Es decir, si yo aquí os cuento historias para no dormir, ¿vale? Que siempre os lo digo. Mientras no tenéis pesadillas, todo va bien. Pues ahí podéis encontrar a vista de pájaro, como suele decirse, pues una pequeña muestra de lo que os haya podido hablar. Entonces, en el caso de estos adornos los tenéis ahí, ¿vale? Algunos tenéis ahí foto, pues para que los podáis ver en grande o con detalle o hagáis lo que os dé la gana, ¿no? Una especie como de refresco de lo que aquí se ha dicho o yo qué sé qué. No lo subo todo porque como no tengo enganche al móvil, pues no sé, no me nace, ¿vale? El estar sacando fotos con el móvil. De hecho, es que, no sé, a veces tengo la sensación como que salgo de otro siglo, ¿no? Me prefiero utilizar una cámara de fotos y de hecho tengo una que, bueno, ya me estoy, ¿veis? Ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Tengo una cámara lomográfica que compré hace años y que, bueno, porque me fascina el tema de la fotografía y de probar cosas, pero claro, luego a veces no encuentras tiempo, pero no por nada malo, sino porque tienes tantas cosas que hacer que vas relegando, vas, tienes que ir diciendo, esto no lo hago para hacer esto u otro. O sea, ya no cuestiones de obligación, sino de mero ocio. O intereses, bueno, por el tema del ocio. Entonces, lo que os iba diciendo, no saco fotos de todo. A veces es que, más allá de que se me vaya a mí, no sé, no le doy importancia tampoco, no sé, pero por eso muchas veces también os digo que digáis qué tal porque, pues no, no sé, no estoy en la cabeza de nadie para saber qué queréis ver exactamente, ¿no? Aquello que nos haga a todos más agradable la existencia o el tránsito por este mundo. Bueno, así que, si a partir de ahora me vais a comentar de vez en cuando, los que, bueno, los que estéis acostumbrados a pasar por aquí, no os extrañéis que se debe a eso, ¿vale? Sobre todo al que no sepa que en la caja de información está en Instagram. Más que nada para que lo sepa y pueda entrar. Vale, en otro orden de cosas, bueno, aquí vengo con algo un poquito más largo, o no, no lo sé, ya. Y, a ver, estoy buscando porque yo tenía un papel a mano y no sé lo que he hecho ahora con el papel. Bueno, igual nos vale este mismo. Y algún pincel. Bueno, tengo este que no tiene ni agua ya. Vale. Yo y los pinceles de agua. Esto me acuerdo que en su momento, hablando de los pinceles de agua, vamos a ver, yo le veo cierta comodidad al hecho de, pues eso, de no tener que depender en un momento dado de los vasitos y de limpiar el pincel y tal. Pero bueno, limpiar el pincel hay que limpiarlo, pero me refiero al hecho de cambiar de aguas y tal, pero realmente, últimamente no me siento tan cómoda como antes. No sé el motivo. Me doy cuenta de que gasto el depósito mucho más rápido y supongo que porque también pinto más. Y entonces me resulta incómodo porque, claro, tú un recipiente lo puedes llenar, no se gasta el agua a la misma velocidad. Además, en un vaso cabe muchísima más agua que aquí. Y esto, claro, esto es pequeño. Entonces, no sé, me resulta incómodo el tener que andar levantándome y llenando. Por eso tengo aquí todos los pinceles llenos, ¿vale? Y acabo de ver que, que sí, este. De cuatro, uno es el que casi no tiene agua porque es que es lo que prefiero. Si en un momento estás pintando algo y te quedas sin agua, que echar mano de otro pincel. Y al final esto se puede convertir en algo como eterno, ¿no? Empezar a tener aquí simplemente por tener los depósitos llenos. Bueno, como veis aquí, por si alguien ya se ha fijado, he estado haciendo acuarelas caseras terrescentes. Y como alguien se podrá imaginar, pues sí, efectivamente, todo esto viene a raíz de las famosas o menos famosas acuarelas de Darís, ¿vale? De Darís o de Craft Store o Craft, lo que fuera, ya que ya ni lo sé. Estas acuarelas de, bueno, low cost, pero que realmente dan muy buen resultado. Es fantástico. Además, las uso más me gustan. Es apasionante. Porque, como sabéis, además ya sabéis que me gusta el brillo, ¿no? No sé qué problema o qué tara tengo con el brillo. Pero ya no es con el brillo, es con los colores. Hay una canción, que os voy a dejar el enlace en la caja de información, que es del grupo Tarik y la fábrica de colores y se llama literalmente Vuelta a los colores. Y me siento muy identificada con ella porque representa cómo veo la vida, ¿no? Con colores. No sé. Pero esto, tanto literalmente como a nivel de metáfora, todos en un momento dado tenemos problemas, pero en nuestra actitud está gran parte de la solución también. Evidentemente hay cosas mucho más graves o graves en el sentido de enfermedades terminales, no sé, situaciones que ocurren que para nosotros pueden ser conocedoras, pero son impensables en el sentido de que no nos toca vivirlas a día de hoy, aunque nos quede muy reciente a nivel de historia, como pueden ser guerras, bueno, cosas que todos sabemos. Pero en el día a día muchas veces le damos importancia a cosas que no digo que no debamos hacerlo en el sentido de que cada uno está en su derecho de darle la importancia que quiere. Pero el cómo nos lo tomamos, el cómo lo enfocamos, pues también es importante. Y mirad que, os lo digo yo, que estos dos años para atrás, pues tampoco es que hayan sido la panacea. Y bueno, y luego hace seis años falleciendo mi padre, o casi seis años y tal, pero creo que es importante, ¿no? El ver las cosas, o intentar verlas de diferentes maneras. Luego ya podemos elegir si queremos tirar por la vía catastrofista. Que me vuelvo a desviar, ¿vale? Las acuarelas perlescentes. Bueno, la idea no era replicar al 100% estas acuarelas, porque no, porque la idea era simplemente el hacer unas acuarelas que tengan ese punto perlescente y que en un momento dado todas las podamos hacer en casa, bueno, pues y las tengamos a mano, ¿vale? Tanto el hacerlo como el tenerlas. Entonces, bueno, de todas las que veis aquí, que bueno, son pocas, porque claro, era una primera prueba, que la idea de las pruebas, hombre, todos queremos que nos salga bien, está claro. Pero era más, bueno, pues hacer unas y a ver cómo salen y tal. Ya os digo que yo sí que quería que salieran bien, ¿eh? De todas formas, yo os animo a que hagáis este tipo de experimentos, aunque resulten en fracaso. Porque no hay que verlo como un fracaso, aunque yo utilice la palabra. Si nos quedamos con el resultado, seguramente nos vayamos a decepcionar, pero también es bueno quedarnos con el camino, ¿no? Que hacemos. Entonces es divertido hacer esto. Como digo, de las que veis aquí, bueno, marrón, tenemos un salmón a la plancha, yo qué sé, una aremisca con un toque dorado, tenemos verde y tenemos azul. Bueno, yo no os voy a mentir porque no tiene sentido y siempre os digo lo que hay. Entonces, de todas las que hay y las que a mí más me han convencido son la azul y la verde, ¿vale? La azul y la verde. Dame un segundo. Es que tengo, me he quedado con los pinceles en la mano. Bueno, a ver, me imagino, no lo sé, que igual tengo que tocar, ¿veis? Lo de siempre, la iluminación o yo qué sé. Bueno, son colores muy claros, ¿vale? Si pensáis, no se ve, no tal, no, no. Son colores muy, muy claros, muy sutiles. Es como una bruma que podéis decir, ¿esto para qué vale? Bueno, evidentemente vale para pequeñas cosas, para un fondo, como podéis ver esta parte de aquí, yo qué sé. Por ejemplo, pues podemos escribir y, perdón, podemos pintar y escribir en una dirección, podemos estampar. Es decir, es algo que simplemente nos, bueno, nos permite dar un tono, pero muy, muy sutil. Es decir, recetas de acuarelas caseras, y esto también lo tengo que decir, hay, o vamos, de acuarelas más bien, quitamos el casero. Tenemos desde caseras, como digo, a más profesionales, ¿vale? ¿De qué depende? Obviamente de los ingredientes. Hay que tener en cuenta que esta al final es química, ¿vale? Entonces, hay muchas recetas de todo tipo, ¿vale? Desde las más caseras, con productos, o sea, lo más habitual que podéis tener en casa, bicarbonato, vinagre, maicena, etcétera. Cosas normales de toda la vida y que si por un casual no tenéis maicena porque quizá no la utilizáis, podéis comprarla en un supermercado o ultramarinos. Que igual alguien me dijo, una vez leí, hace no mucho, que había gente que no sabía lo que eran ultramarinos. Es decir, de estas cosas, ¿no? Los usos y costumbres, bueno, pues que van cambiando y van desapareciendo, igual que mercerías, igual que, iba a decir, no talleres, no ferreterías. Y gente que no sabe a día de hoy lo que son ultramarinos. Y cuando, muchos incluso los conocen también simplemente como un comercio donde se vendían alimentos, algunos frescos o conservados. Conservados en el sentido de, bueno, pues bacalao, etcétera, cosas de estas. Pero ha habido épocas, ya no solo en España, sino en muchos países, donde un ultramarino era una especie de bazar. Que se vendía también ropa o munición o, yo qué sé, un farol, cintas, una cosa así, ¿no? Esto se puede ver, me viene a la cabeza. La verdad es que, como empieza a sacar referencias, es que, ya sabéis, me pongo a hablar y me quedo sola. Se puede ver, por ejemplo, en la película Mujercitas de Liv Taylor. Donde las hermanas van a, sí, a una especie de ultramarino. O sea, en Navidad, con el regalo, me parece, que es de la que les hace la tía Marsh. Y la pequeña se compra así, me parece, igual le estoy liando recuerdos. Pero, bueno, eso. Entonces, ingredientes que podéis encontrar en supermercados ultramarinos. Pues, un bazar, vinagre, en los bazares venden vinagre, en algunos, yo qué sé, bueno, cosas de estas. Y luego, las recetas que son, pues, que tiran más al profesional, ¿no? Ya no solo por la base, sino también por los pigmentos. Porque hay pigmentos desde más naturales, más, eso, más químicos, artificiales, me refiero. Químico, algo natural también es químico. Entonces, bueno, pues, estas son caseras. No son la panacea. A mí no me disgustan, pero, bueno, yo reconozco que todo tiene su evolución. En su momento, antes de que pasara esto de, bueno, pues, no respondo a Crafty, luego tengo esta llamada y tal. Yo sí iba a haber subido vídeos sobre esto. Pero, de alguna manera, a ver, pensaba haber subido vídeos. Quería haber subido vídeos antes de llegar un poco a la conclusión de que quisiera mejor que volviera a hacer una segunda y tercera tanda. No lo subí porque, pues, pasaron otro tipo de cosas y no pude. No tuve tiempo, no nada de nada. Pero deciros que a mí el resultado me gusta a un 80%, con lo cual es un porcentaje, hombre, que no es pequeño, pero que tampoco es el 100% o es la perfección. Con lo cual, si queréis que os haga vídeo de este en concreto, ¿vale? De esta receta, ¿vale? Es que no tiene otro nombre. Me lo comentáis. Si preferís esperar a que yo, no sé, dé con un resultado con el que me encuentre satisfecha y, yo qué sé, y quizás sí os hace sentir más seguros, pues lo comentéis también. Yo qué sé, comentad lo que queráis. Tenía los pinceles aquí porque quería pintar. Entonces, también os digo una cosa. Yo os he dicho que de las que hay aquí, la que más me gusta es, o las que más me gustan son la azul y la verde. ¿Por qué? Pues, evidentemente, por el color o por cómo pinta, pero porque, aunque yo hice las mezclas de manera similar, os aseguro que desconozco qué es lo que lié. No sé cómo deciros. Sí, yo sé lo que hice, de hecho tomé alguna nota y tal, pero las otras no reaccionan igual, ¿vale? No se trata ya solo del color, sino de la reacción que tiene al agua. Hay que tener en cuenta que cuando tú haces la pasta, esto, aunque no es de la receta, yo os lo voy a contar. Cuando tú haces esto, luego hay que dejarlo, realmente es lo que lleva más tiempo, que se seque, ¿vale? Que se deshidrate, que se endurezca como una acuarela, ¿vale? Y luego ya, pues, la utilizas como una acuarela normal. Normal, normal. Hidratándola, si quieres hidratarla directamente con el pincel o si quieres humedecerla previamente. Claro, cuando yo veo que nos reaccionan igual, me quedo pensando, ¿pero por qué? Porque los materiales, la base, en apariencia es la misma. Y digo en apariencia y os voy a decir por qué. Porque he utilizado liquid pens. Hay mucha gente que utiliza colorantes alimenticios o alimentarios. Ya os digo, incluso con una receta casera puedes utilizar pigmentos naturales. Yo he decidido utilizar liquid pens. Y claro, la pregunta que yo os transmito, que no tenéis por qué saber la respuesta, es, ¿tienen todos los colores de liquid pens los mismos componentes? Es decir, el color, ya sabemos que influye. Todas las acuarelas profesionales no reaccionan igual, ¿vale? No son iguales entre sí, de una misma paleta. Pero, ¿cómo reaccionan? ¿Qué tienen, qué ingredientes tienen los liquid pens? No la base para que luego, como sabemos, se seque con el aire, etcétera, sino el color. El color de cada uno de los botes influye a la hora de mezclarlo con otras cosas, ¿vale? Lo que le aporta color. Claro, no lo pone. En los botes no lo pone, no vienen los ingredientes. Y esto es algo que me ha dejado pensando. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Ya digo que no tenéis por qué saberlo. Bueno, pero, daros cuenta que esto es de Ranger, y bueno, Ranger, la mezcla de Ranger, Pinholz. Me imagino que una base de experimento inicial es con pigmento natural, pero no lo sé. Bueno, ahí lo dejo. Entonces eso, no reaccionan todas igual. Yo voy a humedecer, y ya os digo, las que más me gustan, azul y verde, ya me he repetido tres veces. Entonces, pero sobre todo, mirad, de todas, pero de las azules, ¿vale? Que veis aquí dos, la que más me gusta es esta. ¿Por qué? No lo sé. O sea, sí, es por cómo pinta, pero no sé por qué una es diferente. Y creo que, si os digo la verdad, mirad, de estos dejaré foto en Instagram para que lo veáis bien, etcétera. Pero, creo que por salirme de la norma que llevo utilizando estos días, voy a utilizar la grande. O las dos, no me importa. Es que si no, de verdad, tengo la sensación, bueno, la sensación no es un hecho. Si la sigo utilizando, la voy a gastar. Vale, vamos a humedecerla. Y nada, vamos a ver qué pasa aquí con esta acuarela. A ver, ya os digo, es que últimamente no estoy yo cómoda ahí con estos pinceles, no sé, que estoy liando. Bueno, dejadme que se humedezca porque, como no la he utilizado apenas, porque no me gustó. Vale, no sé, no me termino de convencer, pues ahora hay que hidratarla bien. Y funciona bastante parecido que las perlescentes de Darís, ¿vale? Cuando yo os explicaba en ese vídeo, mirad, hay que echar y echar y remover y tal, tomarse estas acuarelas con una cierta paciencia, pues aquí pasa parecido. Bueno, ya tenemos esto, se supone que hidratado. Mirad, qué chulo, dejadme que me emociona sola. Mirad, es súper chulo, no me digáis que no. Que sí, acabo de decir que no me gustó en su momento, pero es que la he hidratado más. Y además lo que le he echado antes era una base de alcohol, ¿vale? Tenía una base de alcohol para que penetrara más y mejor. ¡Qué bonito! Vale, vamos a probar otra. Bueno, dejadme que limpe el pincel primero. Porque es cierto que estas acuarelas tienen un punto granulado, ¿vale? La pasta, como tal. Y encima el papel que he utilizado es un recorte de papel de acuarela por otra cosa que estoy haciendo. Bueno, vamos a... Mirad cómo se queda el pincel, ¿veis? Es que esto tampoco me gusta mucho. Bueno, lo voy a dejar porque quiero arreglar los pelos. Y vamos a coger verde, ¿vale? Esto por aquí. Voy a coger otro pincel. Este. Y vamos a coger verde. ¿Qué verde cogemos? Venga, no sé. Esta, no sé. Esta, venga. A ver, que no sé si estáis viendo bien. Mirad que es más intenso. O sea, es que esto... Son fascinantes. A mí me parecen fascinantes estas pinturas. Y además, bueno, cuando hacemos algo en scrap, pues conocemos ya la satisfacción que nos produce hacer algo y sobre todo cuando nos queda bien o a nuestro criterio, ¿no? Porque solemos muchas veces ser nosotros más críticos que el resto. A veces. Depende. Pero es que esto es otra cosa diferente. Esto es la base para poder hacer, pues eso. Es como si yo ahora quiera utilizar las pinturas para colorear unos sellos que luego vamos a troquelar y tal. Bueno. Es fascinante. A ver. Esto. Vamos a... Uy, no, espera. Que no lo he abierto. Este es de punta más fina. Y vamos a... Pues lo mismo. A ver. No tengo ni idea, ¿eh? De cómo se va a ver. Porque el verde... Os digo. Los verdes han resultado que hay como diferentes tonos. Me salen desde un verde más lima a un verde musgo. Y no sé por qué. Ya os digo, porque la mezcla la hice... A ver. Haces la mezcla y que quede igual. O sea, es que no... No sé cómo explicaroslo. Como si haces... Si bates claras a punto de nieve o haces la masa de la bechamel, ¿no? Que a lo mejor me queda... Bueno. Ya está. Es súper claro, ¿vale? Este ya os digo, sí. Se ve... A ver. Ahora os lo voy a acercar por si no lo veis. Se podría decir que recuerdan también, de alguna manera, a las sombras de ojos que son claritas. Claro, no vas a ir ahí en plan, yo qué sé, reina de la noche, ¿no? ¿Os acordáis de la canción esa? Bueno. Es muy claro, ¿eh? Muy, muy clarito. Que no está mal porque muchas veces, ¿sabéis qué pasa? Que cuando se hacen acuarelas se tira de pigmentos, como decía antes, naturales o artificiales, muy potentes, precisamente para evitar que la pintura no se vea. Pero claro, es que a veces queremos colores claros y a veces no es fácil conseguirlo. Yo creo que a veces sucede esto de que cuando quieres conseguir un color claro, ¿verdad? Pensadlo. Muchas veces se tira por... Pues eso, conocemos los colores básicos, las paletas de... Yo qué sé, por ejemplo, quieres comprar rotuladores y te venden los básicos, los pasteles, los neones, los tal... Sabéis que los claros muchas veces suelen ser los más caros por muchos motivos, ¿vale? A veces porque son los más demandados y otras veces, como digo, porque son difíciles de conseguir. Bueno. No lo mareo más. Ya os digo que es bastante clarito, pero mirad, es un azul oscuro, como grisáceo también. Bueno, oscuro. Un cielo grisáceo. Es súper bonito. Y... Y bueno, pues esto. Si queréis que os diga, pues lo comentáis, que lo hacemos en un rato, ¿vale? Y chimpún catapún. No os mareo más con esto. Os dejaré foto para que apreciéis bien los colores. Y ya. No tiene más. Vale. En otro orden de cosas. Venga, vamos a darle un poco de candela al asunto. Estoy mirando qué hago con los... Bueno, me voy a llevar los pinceles aquí. Bueno, sigo con el journal que empecé en julio. ¿Qué diréis todavía? A ver, ese journal, pues hombre, la fecha que empiece, se sabe cuál es, ¿vale? Cuando ya te pones. Pero no tenía fecha final. Y además, pues es lo que he estado liada y tal. O sea, tomaros estas dos semanas como que sí he hecho. Pero no le he metido mucha mano al journal, ¿vale? Porque no estaba centrada y al final... Bueno, no estaba centrada. No me gusta hacer las cosas deprisa, corriendo y mal. Porque así al final lo que termina saliendo o puede salir son desastres. Con lo cual he estado dedicándome a otras cosas, ¿vale? ¿Qué he estado haciendo? Bueno, pues he estado haciendo un pack de otoño, ¿vale? Que, bueno, pues este quiero acabar un par de piezas. Con lo cual ya os enseñaré. Y estoy pensando en hacer uno de Halloween. Pero esto tiene una segunda... Una segunda versión. Yo no sé si os acordaréis. Voy a dejar esto un momentito aquí. A ver. Yo voy a coger esto otro. Yo no sé si os acordaréis de una vez que hablé de hacer sobres en serie. Podemos sustituir sobres por tags, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, eran sobres en serie. También es una actividad que me gusta mucho hacer sobres. Quizá me gusta porque aparte de hacerlo sí que podemos hacer pequeñas piezas artísticas en el sobre. Por lo que significa un sobre, ¿no? Que es un contenedor de una carta. Y a mí es algo que me resulta ya no fascinante, sino que me gusta. Yo soy... A día de hoy sigo siendo incapaz de acostumbrarme al tema de los emails. Es decir, los veo bien para muchos momentos y para muchas cosas. Pero sigo, quiero, no sé, destacar el papel de las cartas en la historia. Y que no se olvide que, bueno, pues que todavía podemos seguir escribiendo cartas. Que las empresas de postales, ¿vale? Las empresas o los servicios postales parece que a día de hoy son más empresas de mensajería. O sea, que no es una crítica, pero a mí personalmente sí que me da cierta pena el que se eche a perder esta costumbre. Porque a quién no le gusta recibir una carta, no sé, a mí sí me gusta. Entonces, pues pienso que alguien más tiene que haber en el mundo. Y hay, ¿no? Y hay gente a la que le gusta. Entonces decidí hacer algo que espero que también os guste a vosotros. Y es hacer una serie de sobres. ¿Cuántos? A ver, en principio, hombre, tampoco me voy a tirar la vida haciendo sobres en el sentido de... Voy a hacer una primera serie como de 7, 8 sobres, no más. Y la actividad es abierta para todos. Cuando digo todos, es todos. No hace falta que hagáis scrap, no hace falta nada. Esto lo publicaré en Instagram. Entonces, si queréis que os mande una carta, podéis escribir ahí y decirlo. Incluso, yo qué sé, si no queréis que nadie se entere, podéis escribir por privado. O sea, haced lo que queráis. Pero, no sé, es una forma que me nace a mí de compartir parte de lo que hago y además que me parece bonito. Y bueno, yo espero que a vosotros os guste. Pero además, bueno, pues evidentemente entiendo que si alguien se apunta es porque quiere recibir una carta. Y obviamente, pues, hombre, importa el sobre. Bueno, no sé, ya veré. Luego ya lo que os escriba cada uno igual puede ser muy variado. Entonces, esto no tiene tanto que ver con el famoso Sniper Mail. Aunque lo meta en parte ahí. Porque es más una cosa unilateral mía. Pero me parece bonito. Es una forma de darle salida a algo que a mí me gusta hacer. Lo reconozco. Hay una parte personal egoísta. Pero, bueno, pues eso que si queréis, pues os apuntáis. No os digo que vayáis corriendo según estáis escuchando esto y ya lo tengáis publicado en Instagram. ¿Vale? Que no lo sé. Porque ahora mismo estoy haciendo más sobres, etc. Y bueno. Y esto me lleva a, bueno, pues este otro set del que os estaba hablando. ¿Vale? Este es diferente. Este va en serie en conjunto. O sea, es indivisible. Y este es de otoño. Mi idea es acabarlo y hacer otro de Halloween en principio. ¿Vale? Hacer dos. Y en principio también sería, ¿vale? Si queréis para, a ver, para sortear, para mandar a alguien. Porque ya es que el tema de los sorteos como tal. No sé. Como a mí es que tampoco me va esto de, comenta aquí y allá, hombre. Sí, para saber qué te apuntas y eso, ¿no? Pero la idea es el compartir pequeñas piezas. No tanto el buscar el materialismo. ¿Vale? No busco eso. Y bueno, pues me imagino, me quiero imaginar que a alguien le gustará o le apetecerá participar. Entonces, esto también os lo iré subiendo en Instagram. Pero aquí también, ¿vale? Cuando eso, pues os diré, oye, que ya podéis ir allí y tal y cual. ¿Vale? Así que, bueno, me llevo ya esto. De estos otros, mirad, creo, yo no sé si lo conté en su momento, pero creo que no os lo conté entero. Esto fue una actividad que surgió hace tiempo, el año pasado, y constaba de dos partes. Bueno, la primera era el tema de los sobres, etc. Y la segunda era como una paranoia de niveles estratosféricos. Era mandar las cartas a diferentes puntos del mundo. ¿Cuáles? Los que tú eligieras, por los motivos que tú eligieras y además escribiendo lo que tú quisieras. O sea, lo estáis entendiendo bien. Sí, sí, era coger y decir, yo lo quiero mandar a, yo qué sé, al templo budista de, yo qué sé. Porque, bueno, de hecho, yo encontré un sitio que era el templo del dragón de no sé qué leches. Bueno. Pero yo no participé al 100% de eso, ¿no? Me daba pena, francamente, tengo que reconocerlo. Me daba muchísima pena al final mandar los sobres. Y, bueno, todo evoluciona, ¿no? Ahora me sigue dando pena, pero, bueno, lo hago un poco más a conciencia. Entonces solo llegué a mandar uno. ¿Cuál era la finalidad de hacerlo? Bueno, la finalidad, ahí es donde viene la pajarada, era esperar a ver si volvía de vuelta. Esto es como cuando en las revistas de los 80 venía la sección de amigos y tal, escríbeme tal. Y a día de hoy se dice, no difundas tu dirección. Pero si en las revistas venía, hola, me llamo María, tengo 12 años y me gustaría hacer amigos por todas las partes de España. Y pueblos y tal. Y la gente se escribía cartas. Yo no sé, en otros países, yo creo que alguna vez lo he escuchado, o se lo he escuchado decir a Marisela, de momentos de escra, también, que esto no existía, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en 20 años o en 30 para que no digas tu dirección? No sé, somos más psicópatas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La cuestión es que eso, que a mí me dio tantísima pena, pero tantísima, que solo mandé una. Y esto yo creo que nunca os lo conté. Esa carta la mandé, bueno, era por, bueno, ambas cosas, ¿no? La mandé pensando en mi padre y la mandé a Manhattan. ¿A dónde? Al Museo Judío de Manhattan. No os puedo decir ahora la dirección, no sé, la tendré apuntada, pero bueno, que tampoco creo que haya mucho. O igual sí. ¿Por qué la mandé ahí? Y bueno, porque mi padre, pues como he dicho antes, pues falleció hace ya unos años. Y él, pues se quedó, pues como nos puede pasar a todos, con ganas de hacer algunas cosas. Y yo creo que le hubiera gustado, no ya al Museo Judío, sino recrear de alguna manera o estar, más que recrear, estar en sitios que pudo ver en su juventud, pues en el cine de la época, descalzos por el parque, o como si hablamos de películas de, yo qué sé, obviamente hablo de los crímenes. Pero bueno, bien. O Misteriosas en Sinatra de Manhattan, de Woody Allen, que es una película divertidísima. Yo me parto con esa película. Y me parecía muy adecuado. Ya lo de mandarlo al Museo Judío, pues hombre, fue un poco coña porque, pues no, no sabía dónde mandarlo. O sea, tienes que buscar una dirección. Y dije, ¿dónde lo mando? Y de repente me apareció ahí y dije, pues me parece un buen sitio. Es un museo y, bueno, ya al margen de que sea un museo, pues no sé, es un museo. Vamos a tomarlo de la manera más objetiva y aséptica que podamos y tal. Y la mandé ahí, la carta, el sobre. Nunca vino de vuelta. No sé qué fue de esa carta. ¿Qué decía en ella? Pues ayer se lo pregunta. Nada, no sé, ni relevante, ni relevante. Hablaba sin más, lanzaba como ideas al aire, ¿no? Es como si contara esto que os estoy diciendo ahora de por qué mandaba la carta. Pero eso era ya como al final diciendo que, bueno, que nadie se extrañara el que recibiera, el que abriera la carta, que nadie se extrañara de recibir la carta. O sea, que tenía una finalidad superior o mayor al hecho de que fuera una chaladura o parte de una chaladura que, bueno, que sí que podía tener algo, ¿no? Y entonces, pues que me permitiera, era lo que le pedía, que me permitiera el atrevimiento de acercar el pensamiento que yo tenía de mi padre en esos momentos de mandar esa carta allí. Nada más. Evidentemente, mi padre no estuvo. Es decir, es todo muy simbólico, ¿no? Y suena así como muy de loco de los gatos. Pero ahí se queda, o sea, no tiene más. Y bueno, es algo bonito, ¿no? Del decir, ¿qué pasó? No sé. Oye, quizá dentro de unos años tengo noticias y dicen, pero oiga, ¿usted qué hizo? No lo sé, es divertido. Bueno, pues eso, que ya os avisaré, ¿vale? ¿Qué más os cuento? Ah, sí, os quería contar algo porque, ojo, ya me estoy, me vais a matar. Algunos, el del fondo que se ha dormido, por favor, que no ronque. O sea, me parece bien que te duermas, pero no ronques. Bueno, os acordáis de estos tatuos súper bonitos, preciosos, de Longy, que estas son de bailarinas y había, o de ballet, y había otros que os dije, hay otros del bosque. Bueno, no he vuelto a la librería, no he tenido tiempo, lo juro, no he tenido tiempo, ¿vale? Y tampoco, tampoco quiero, no sé cómo deciros. Mira, no quiero ponerme los dientes largos, porque es que cada vez que voy, como me tiro ahí la vida mirando libros y mirando historias, pues no quiero. Y bueno, pues estos tatuos, os dije, bueno, de Longy, son tatuos corporales, ¿vale? Tatuos, ¿dónde lo ponía? No, no, pero... Bueno, bien, aquí te viene el pequeño gráfico para no aplicar sobre pieles sensibles o irritadas, no aplicar cerca de los ojos. Bueno, yo como ya os dije en su momento, pues hay veces que los tatuos, ¿vale? Pues que se asemejan a los rubons, etcétera. Claro, los rubons son más para papel y los tatuos para piel. Bueno, yo he intentado, y digo así, he intentado, si os habéis fijado, aquí faltan dos ya, ¿vale? Venían diez, faltan dos. El conejo era de aquí y otro. Os digo, son preciosos, pero aplicarlos en papel es, vamos, doloroso. No, lo siguiente. Yo lo conseguí pegar en este papel, este segundo, que claro, no era lo que yo buscaba. O sea, es un desastre supremo y absoluto. Que claro, alguno me puede decir, pero lo has conseguido. Os juro que cuesta la vida despegarlo, la vida misma. Son bastante pegajosos, con lo cual, bueno, se nota que son como los de antaños a los que se pegaban, pegaban. No estos que parece que lo pones y tienes que mojarlo para que se pegue. No sé si me entendéis. No, no, realmente son pegajosos, raros. No sé explicarlo, ¿vale? Y bueno, eso, ¿qué cuesta? Sobre el papel cuesta. Yo he utilizado, como alguien me recomendó o me aconsejó, utilizar toallitas, utilizar algodón, humedecido en agua. He utilizado alcohol, pensando que, bueno, quizá el alcohol era más ábre. Ah, ya ni sé. No, vamos, en este de aquí utilicé las tres cosas. Por lo cual, no sé qué es lo que hizo que al final reaccionara. Yo creo que igual el tiempo, ¿vale? El tiempo que estuve ahí mereciendo. ¿Por qué os comento esto? Sabiendo que, bueno, de alguna manera, pues esto no es algo que tengáis todos o tal. Porque yo he transmitido, yo que sé, las bondades de utilizar tattoos para proyectos de scrap. Pero, que tengáis cuidado, ¿vale? Sobre todo que tengáis cuidado, que tengáis muy claro dónde lo vais a aplicar. Y sobre todo, y esto sí que ya me pasó en su momento, y creo que lo comenté, pero lo vuelvo a decir. Hay que tener cuidado de si lo aplicáis sobre algo pintado, ¿vale? Que hayáis pintado vosotros, rotulador, acuarela, etcétera. No se va a quedar bien. Puede que no se quede bien, ¿vale? Pero principalmente yo os digo que es más seguro que eso, que no se quede bien, ¿a que sí? Cuidado con el plástico. Es decir, si queréis aplicar una calcamonía o rubón, cortad solo la pieza que queréis aplicar. Solo porque sobre el plástico se pega. Yo ya lo viví varias veces y se pega. Y claro, entonces te cargas otros rubóns, igual no se pega bien la... Es mejor que solo tengáis la pieza, ¿vale? Que queréis poner, la recortáis y la ponéis. Y bueno, y principalmente creo que no os voy a soltar nada más porque ya os he soltado el rollo. Bueno, sí, yo creo que no. Bueno, sí, mirad, esto ya es por terminar. Me regaló mi madre, además tengo aquí la nota que metió ella, este libro, El Principito. Porque lo encontró, lo encontró en una feria y es una edición bilingüe en español y en francés. Y bueno, pues como uno de los idiomas que estudié, uno de tantos francés, pues le hizo gracia mandármelo. Pero bueno, ya lo de leer, ostras, que qué, cómo se nota el paso del tiempo de utilizar algo que aprendiste a no, ¿eh? Bueno, porque lo entiendo, pero evidentemente me resulta mucho más fácil porque sé ya de qué va el libro. Y yo sé que este es un libro, mirad, hiper conocido. Hay mil ediciones de coleccionista, de no, de, vamos, si no se ha traducido a todos los idiomas, pues casi. Pero es un libro que yo esto os lo quería contar. A mí me sucedió con él como con la película de Titanic, de estas cosas que digo yo me niego. Me niego a verlo porque parece que hay épocas donde se les da una importancia, tienen un auge, etcétera, por moda. Simple y llanamente, sin llegar a profundizar en qué nos está queriendo contar o la cantidad de cosas que nos está queriendo contar. Y me negué durante muchísimos años a leerlo, os lo puedo asegurar. Yo que me leo hasta, yo que sé, los ingredientes del champú, esto dije no. Cuando me lo he leído, que tiene delito, alguno dirá, pero increíble. Este verano, este verano, estando fuera, los días que me fui en agosto, estando con mi madre y tal, ella tenía una edición suya allí. Y de esto que no se me ocurrió mejor cosa que decir, voy a leer, no sé, cuando hay una frase que dice mi madre y que según ella decía mi abuela, que es cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo. Y yo prefiero aplicar el tiempo de pachorra en algo que, bueno, que me aporte algo, no sé cómo deciros, en vez de qué haces, te pones a hacer maldades, a quitarle las alas a las moscas. Vi el libro y dije, pues me pongo a leer. Y que podría haber hecho otras cosas, pero yo que es, bueno, me lo leí del tirón. O sea, del tirón, del tirón. Es un libro cortito, que ya os digo, seguramente muchos lo conozcáis, y es fascinante. Yo me quedé, francamente, con la boca abierta y, bueno, cortito. Sí, es cortito realmente, tiene ciento y pico páginas, ciento cuarenta y uno, bueno, ciento algo. Es fascinante el libro. La cantidad de lecciones sobre la vida, la espera, el amor, el, no sé, es brutal. Las visiones que le damos a las cosas, diferentes sentimientos. Parece, tengo la sensación, por eso os decía, que a veces como que se ha minusvalorado, se minusvaloran cosas, eso, sin más. En tan juego, pues la moda, el, el, ahora se lleva beber, yo qué sé, hacer cócteles de no sé qué, o comer no sé qué más. O ahora me declaro animalista, o ahora, y yo creo que hay gente que no consigue llegar al punto de, bueno, pues de, de lo que realmente puede significar, ¿no?, algo. Y quizá a veces también le damos nosotros igual más importancia a saber, yo no sé, no lo sé, qué quiso transmitir el escritor con esta historia. No lo sé, eh, los que lo conozcáis, pues supongo que cada uno tendréis vuestra parte predilecta del libro. Yo me quedo con todo él, ¿vale?, pero si tuviera que elegir con una, me quedaría con la parte del guardagujas. Me dejó, no sé, de esto que te apechuja el corazón y luego te lo vuelve a soltar, ¿vale? Y, bueno, pues la parte del guardagujas, y con esto ya acabamos el vídeo, os la quería leer. Y empieza diciendo, buenos días, dijo el principito, buenos días, dijo el guardagujas, ¿qué haces aquí?, dijo el principito. Separo a los viajeros en paquetes de a mil, dijo el guardagujas. Expido los trenes, que los llevan unas veces hacia la derecha, otras hacia la izquierda. Y un rápido iluminado, retumbando como el trueno, hizo temblar la caseta de los cambios de aguja. Llevan mucha prisa, dijo el principito, ¿qué buscan? Hasta el hombre de la locomotora lo ignora, dijo el guardagujas. Y otro rápido iluminado retumbó en sentido inverso. ¿Ya están de vuelta?, preguntó el principito. No son los mismos, dijo el guardagujas. Es un intercambio. ¿No estaban contentos donde estaban? Nunca está uno contento donde está, dijo el guardagujas. Y retumbó el trueno de un tercer rápido iluminado. ¿Van persiguiendo a los primeros viajeros?, preguntó el principito. No persiguen nada, dijo el guardagujas. Allá adentro estarán durmiendo o bostezando. Solo los niños aplastan su nariz contra los cristales. Solo los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierden tiempo con una muñeca de trapo. Y esta se convierte en algo muy importante. Y si se la quitan, lloran. Tienen suerte, dijo el guardagujas. A mí me fascinó porque, bueno, este libro es un libro, entre comillas, comentado. Tiene alguna cita. Y aquí, bueno, pues menciona, bueno, pues tiene aquí una referencia. Y pues aquí te explica, ¿no? Que hace referencia a un texto que existe en otro escrito llamado Ciudadela. Y bueno, lo cita y tal y habla de ello. Y realmente lo que está queriendo decir, pues bueno, dice... Lo que le encantaba en los niños era sobre todo su adhesión total a sus creencias. Su actitud singular para situar lo posible en el corazón mismo de lo imposible. Y su maravillosa disponibilidad afectiva que les permite dar alma a lo que es por definición inanimado. Esto es lo fascinante. Que las personas parece que olvidamos que hemos sido niños y le damos importancia, ¿no? Lo que os decía antes, de todos tenemos problemas, pero hay muchas formas de ver las cosas. Y olvidamos, olvidamos la belleza de las cosas, olvidamos lo que es la alegría real, el disfrutar por disfrutar, el maravillarse por ver de repente una pila de hormigas y quedarte mirando diciendo, ¿qué están haciendo? Y de repente ves que una lleva una migaza de pan enorme y dices, mírala, que parece que se está llevando el supermercado entero. Cosas de estas tan pequeñas y tan fascinantes y... no sé, yo no quiero olvidar, no sé. Y bueno, pues nada, como os decía, cualquier cosa me decís, recordad el tema de Instagram y tal. Un besote y hasta luego. Cuidaos.